Debido a la constante presencia de vendedores ambulantes irregulares en el primer cuadro de la ciudad, desde el inicio de noviembre el gobierno de Guadalajara ha fortalecido la estrategia de inspección con alrededor de 60 elementos de autoridades municipales. Esto con el fin de mermar estas prácticas. Nosotros hemos redoblado esfuerzos, hemos estado realizando una serie de operativos en lo que es el centro histórico de la ciudad. A partir del día primero de noviembre nosotros hemos tenido un total de 12 operativos en el centro histórico operativo Sorpresa y lo que es en la calzada Independencia nueve operativos aproximadamente. En poco más de 20 días del mes en curso se han remitido a 41 personas a comisaría de Guadalajara por practicar dicha actividad. Inclusive ha habido casos en los que reinciden en dicha vendimia. En algunos de los casos dependiendo del acto por el cual han sido remitidos puede ser una falta administrativa. En esos casos se llevan a juzgados municipales y pueden hacer un pago de una multa o pueden cumplir ciertas horas como de arresto administrativo. O bien si hubo algún tipo de lesión, algún compañero, algún tipo de delito, pues se remiten a la Fiscalía General del Estado. ¿Hasta cuánto es la sentencia que pueden llegar estos? Digo, eso depende del delito por el cual hayan sido consignados al Ministerio Público. Pero por ejemplo, comentarte en el tema de las infracciones administrativas, tengo entendido que la sanción más alta es de 25 humas o hasta 36 horas de arresto. Desde el inicio de la administración del alcalde Ismael del Toro se han efectuado 154 operativos antiambulantaje. Solamente en lo que respecta a la calzada Independencia y el primer cuadro de Guadalajara, se han levantado alrededor de 12 mil folios partiendo del primero de octubre del 2018 hasta la fecha. Principalmente se han asegurado mercancía de segunda mano. La verdad es que en la calzada Independencia, por ejemplo, encontramos una problemática muy específica, ¿no? Encontramos que gran parte del comercio informal que se ejecuta en la zona, pues es ropa de segunda, son artículos que la verdad en muchas de las casas no los quieren y es con lo que comercian. Entonces, en gran parte de ellos, pues los dejan ahí olvidados en las áreas de resguardo. Es por esto que dichos artículos se quedan en las instalaciones de las instancias o son donados al DIF, pues mayormente no tienen valor económico significativo. Hasta hoy, tan solo un 5% de las multas que se han impuesto han sido pagadas por los comerciantes. Con imágenes de Raúl Rico y Carlos Soto, telediario Eric Breger.